Lo más fácil, lo que soléis hacer, es tirarme los críticos en mi Insta y en todas mis redes sociales el tema de que si me he destrozado la cara, me he operado demasiado, tal, todas estas cosas. Bueno, primero aclararos, no llevo gorro porque me esté quedando calvo, simplemente es porque me estoy dejando el pelo largo y llevo un momento en el que está un poco descuadrado todo. Entonces prefiero ir con mi gorrito, que es como suelo ir yo por la calle normalmente, en invierno y así todos contentos, ¿vale?